Muy buenas tardes, nos encontramos en la asimilación del Palacio Legislativo con Maximiliano Oliveira. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, bien, todo bien, acá andamos. ¿Cómo te sentiste el salto del fútbol uruguayo al fútbol italiano? Bien, muy bien, contento, contento de pegar un salto tan importante a una liga tan linda como la italiana, un equipo tan importante como Ferentina, así que contento y bueno, disfrutando ahora. ¿Te costó adaptarte al fútbol italiano? Sí, sí, un poco sí, la adaptación, porque bueno, llegué y ya estaba el campeonato empezado y tuve que llegar ya a meterme en el plantel, a meterme ahí en el medio del campeonato, así que costó un poco, pero la verdad que bien, bien. ¿Te ayudó que en el equipo estés, o sea, están Cristóforo y Matías Vecino? Sí, sí, sin duda, sin duda me ayudó, no solo en el equipo, sino creo que en la ciudad, en la convivencia creo que ayudó mucho, uno se va y extraña obviamente a la familia, a los amigos y tener ayudó, que bueno, a Mati Vecino ya lo conocía, a Seba lo conocía ahí, sí, la verdad que excelente persona, la verdad que ayudó mucho. Y vos antes habías jugado con Federico, el hermano de Sebastián, así que creo que ahí... Claro, sí, sí, ya había jugado con Fede, así que después se hizo todo más fácil la relación con Seba, así que tenemos el mismo representante y todo, fue mucho más fácil y la verdad que hicimos muy buena amistad. Y una de las posiciones que falla en la selección mayor es justamente en la que jugá vos, el lateral izquierdo. ¿Está el sueño ahora que estás en el fútbol europeo de llegar hasta ahí? Sí, el sueño está siempre, obviamente que sueño desde que juego en primera división, sueño con estar en la selección, obviamente que todo jugar sueña con eso, así que bueno, sé que hay grandes jugadores en la selección, pero el sueño va a estar siempre. Y ahora el 30 de junio se termina el contrato con Fiorentina, ¿van a usar la opción de compra? Sí, sí, ya está, la compra ya está hecha, cumplí un año ahora y me quedan cuatro años más de contrato. La idea ahora es seguir en la Fiorentina, poder este año reafirmarme, poder jugar más todavía, así que esa es la idea, hacer una buena pretemporada y arrancar con todo el campeonato. ¿En algún momento pensás volver al fútbol uruguayo? Hablo de años, obviamente tenés 25 años, pero al final... Sí, sí, obviamente, soy de acá, soy uruguayo, así que obviamente uno sabe que al final de la carrera o cuando toque volver, me gustaría, obviamente, que el fútbol uruguayo es donde uno salió y siempre sabe que en algún momento va a volver. Peñarol y Wander, ¿no? Sí, sí, obviamente, son los equipos que jugué y los equipos que le tengo mucho cariño, que la verdad que siento cosas por esos equipos, por lo que ha marcado mi vida. Bueno, hasta aquí la palabra de Maximiliano de Oliveira, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos y a la sorda.